Las concurrencias vocálicas. Habíamos dicho que las vocales A, E, O eran vocales abiertas y que las vocales I, U eran vocales cerradas, ¿no? Por favor, déjenme estar rayando, muchas gracias. Dentro de la concurrencia vocálica, la clase pasada ya les expliqué acerca del diptongo. ¿Qué era el diptongo? Era la unión inseparable de dos vocales en una misma sílaba. Ahora, no se vayan a confundir, esto es cuando yo junto dos vocales y lo pongo dentro de una sílaba, o sea, lo voy a poner junto. Lo voy a poner junto. El diptongo podría ser creciente, decreciente, homogéneo. La clase pasada ya hemos practicado acerca de eso. Creciente era cuando era una vocal cerrada más una vocal abierta. Por ejemplo, acá en el ejercicio era piano. Acá hay una vocal cerrada, que es la I, y hay una vocal abierta, que es la A. Ahora, también teníamos la decreciente, que era la unión de una vocal, era lo contrario, una vocal abierta más una vocal cerrada. Por ejemplo, causa. Acá hay la A es una vocal abierta y la U es una vocal cerrada. Y luego teníamos el diptongo homogéneo, que era cuando teníamos dos vocales cerradas juntas, ¿no? Si teníamos dos vocales cerradas juntas, bueno, lo vamos a mantener así, como si fueran hermanos, no los vamos a separar. Y, aparte del diptongo, les había comentado que existía también el triptongo. ¿Ya? A ver, vamos. ¿Ya? ¿Hasta acá se acordaron más o menos del diptongo, que fue la clase pasada? Sí, ya. Vamos a continuar con el triptongo. ¿Ya? Sí, ya. A ver, entonces, vamos a seguir con el triptongo. El triptongo, a ver, el diptongo son dos vocales, por eso comienza con dip. ¿Ya? El trip viene de tres, así que es la unión inseparable de tres vocales dentro de una misma sílaba, pero en el siguiente orden obligatorio, ¿ya? Este, eso tiene que quedarse bien claro porque es, porque es obligatorio. ¿Ya? Tiene que ser una vocal abierta en medio de dos cerradas. ¿Está bien? Una vocal abierta en medio de dos cerradas. Esto quiere decir que va a ser vocal cerrada, más abierta, más cerrada. Ejemplos. Guaura. ¿Ven que acá, guaura, la U es una vocal cerrada, la A es una vocal abierta, y la U es otra vocal cerrada. Entonces, la regla dice que si tengo una vocal cerrada, una abierta y otra cerrada, lo voy a separar, ¿no? Esto lo voy a mantener en una sola sílaba. Y luego, ya contaría la otra, ¿no? Igual, por ejemplo, en la, en el ejemplo de Uruguay, ¿no? En Uruguay tenemos que la última palabra, que es U-A-I, es la U, que es una vocal cerrada, la A, que es una vocal abierta, y la I llega. Ahora, esto es una excepción, ¿ya? Por favor, hay que tomar en cuenta que esta es una excepción, porque la I griega, al final de la oración, nosotros lo pronunciamos como una I latina. Entonces, toma la función de una vocal cerrada, que sería la I normal, la I latina, ¿ya? Es más que nada una excepción de cuando hay una I griega que suena como una I. ¿Está bien? Ese sería el diptongo. A ver, hay personas que me están levantando la mano como Micaela. A ver, Micaela, dime, ¿qué pasó? Una pregunta, profesora, tengo una duda. Sí, dime. En los tipos de diptongos, en las homogéneas, usted dijo que una vocal cerrada más una vocal cerrada es homogénea, y quería preguntarle si una vocal abierta y una vocal abierta también es homogénea. No, Micaela. Una vocal abierta y otra vocal abierta van a formar un yato, que es lo que voy a explicar a continuación. A ver, quiero saber si hasta el triptongo me han entendido todos. Sí, mis. ¿Sí han entendido? Sí, mis. Sí, mis. Sí, mis. Seguros, ¿han entendido? El triptongo es tres vojales, ¿ya? Una abierta y medio de dos cerradas. ¿Han entendido? Sí, mis. Ya, genial. Ya, entonces, vamos a continuar con lo que mencionó Micaela, que son los yatos, ¿ok? Los yatos, en sí, ¿sabía? Yo les había comentado que el triptongo y el triptongo era cuando yo mantenía las vocales juntas dentro de una misma sílaba, ¿no? O sea, era la unión. El yato es todo lo contrario. Es la separación de dos vocales en sílabas diferentes, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia principal. Que mientras que en el triptongo yo lo dejaba juntito, no lo separaba, los dejaba pegados como hermanos, en el yato es todo lo contrario. Yo lo voy a separar, ¿ya? Ahora, hay dos tipos de yato. Hay el yato simple y el yato acentual. Ahora, en el yato simple, ¿qué es un yato simple? Es lo que justamente nos estaba preguntando nuestra compañera Micaela, que es una vocal abierta más una vocal abierta. O sea, si yo encuentro dos vocales abiertas juntas, yo voy a tener que separarlo en diferentes sílabas. Por ejemplo, toalla. La O es una vocal abierta y la A es otra vocal abierta. Entonces, cuando yo lo separe en el silabeo, voy a poner to, separación, a, separación, ya. Igual acá, peón, la E y la O son vocales abiertas, por lo cual yo lo voy a mantener también separado. Peón. Ong. ¿Ya? Luego, tenemos aquí el yato acentual. El yato acentual es una vocal abierta y una vocal cerrada con tilde. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo tengo una vocal abierta, que en este caso sería la O, y una vocal cerrada con tilde, que sería la I, esta, al ser una vocal cerrada, pero tiene la mayor entonación, por decirlo cuando nosotros lo pronunciamos, por ejemplo, oír. Entonces, la mayor fuerza de voz está en la palabra, en la palabra I, ¿no? Por eso es que acá le ponemos tilde. Entonces, como esto es una vocal cerrada, al llevar tilde, yo lo voy a separar. Y va a ser O, espacio, ir. ¿Por qué? Porque la vocal cerrada lleva tilde. ¿Ya? Por ejemplo, acá teníamos, por ejemplo, también, en el diptongo decreciente teníamos la vocal abierta más la vocal cerrada. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, acá yo lo ponía junto. ¿Por qué? Porque, o sea, acá en el diptongo yo sí lo voy a mantener junto, pero es porque la vocal cerrada no tiene una mayor fuerza de voz, sino que mi mayor fuerza de voz va a estar en la A. Entonces, en esos casos sí tienes que dejarlo junto. ¿Ves que acá no lleva tilde ni la U ni la I? Es por eso que yo lo mantengo aquí junto. Y en el caso del yato, sí llevan tilde, la vocal cerrada. Por eso es que yo lo voy a separar. ¿Está bien? Ahora, también es al revés. Por ejemplo, si tengo una vocal cerrada con tilde y luego una vocal abierta normal, también lo voy a separar. O sea, al revés. La acentual es cuando, obviamente, una de tu vocal cerrada va a llevar tilde. Ese es el yato acentual. Cuando tu vocal cerrada lleva tilde y por eso tienes que separarlo. Por ejemplo, acá es vocal cerrada más vocal abierta. En el ejemplo está río. Esta I lleva tilde. Y luego viene la vocal cerrada que es O. Entonces, por eso lo voy a mantener separado. Espero que todos hayan entendido la diferencia entre dictongo, que es la unión, y el yato, que es lo contrario. Que es cuando yo separo las vocales en sílabas diferentes. ¿Ya? En el yato, acuérdense, si yo tengo dos vocales abiertas, los tengo que separar. Si tengo dos vocales cerradas que son igualitas, también las voy a separar para que se entienda. Y si es que la vocal cerrada, si tengo una vocal abierta con una cerrada, y la cerrada lleva tilde, también lo voy a separar. ¿Ya? A diferencia del diptongo, que en el diptongo yo lo mantengo junto. Y como es, es una vocal cerrada más una vocal abierta, una vocal abierta más una cerrada, o si no, una vocal cerrada y una vocal cerrada. Ninguno de estos casos va a llevar tilde, porque si lleva tilde la cerrada, acuérdense, la cerrada. Si lleva tilde la cerrada, ya lo tengo que separar, y eso sería un yato. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, claro, podría llevar tilde una vocal abierta, pero, o sea, se va a mantener junta, porque lo que necesita llevar tilde para separarse es la vocal cerrada. Ahora vamos a tener ejercicios. ¿Quién quiere participar? Levante su manito, por favor. Ya, a ver, muy bien, tenemos, wow, muchos participantes. Vamos a ver, Mariana Agreda. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muy bien. Ya, a ver, en esta pregunta, ¿presenta diptongo de forma vocal cerrada más vocal cerrada diferentes? Ciudad. Muy bien, Mariana, felicitaciones. Muchas gracias por tu participación. A ver, ahora vamos a ver a Thalía. Hola Thalía. Vamos a ir en ordín. Hola Miss. Hola Thalía, ¿cómo estás? Presenta diptongo de la forma vocal abierta más vocal cerrada. ¿Cuál será? A ver, a ver, ¿cuál? A ver, A, libro. ¿Me puede decir otra vez? A, vocal abierta más vocal cerrada en diptongo. Libro. B, canción. C, Laura. D, Luisa. O C, cartuchera. No, o E, cartuchera. ¿Cuál crees que sea la respuesta? Laura. Muy bien. Muy bien, Thalía. Muchas gracias por tu participación. A ver, ¿quién más? Alejandro. A Mariana ya le hemos preguntado. A ver, Alejandro. Vamos a ir en orden, ¿ya? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien. Ya. Presenta triptongo. A ver, concurrencia, limpiáis, coima, piura o posterior. Limpiáis. Muy bien. Muy bien, Alejandro. Muchas gracias. Como dijo Alejandro, es limpiáis, porque hay una vocal abierta en medio de dos cerradas. O sea, hay tres vocales juntas. Ese es un triptongo. A ver, ¿quién más? A ver, Alejandro. Percy. Estoy yendo en orden, niños. A ver, presenta triptongo. Percy. ¿Aló, Percy? Ya, a ver, Percy no. No, no. A ver, Mariana ya le preguntamos. Mario. Mis. Hola Mario, ¿yo participaste? No, ¿verdad? No. Ya, Mario, presenta triptongo. Viaje, anterior, piojo, hioides o concordia. Hioides. Muy bien, muy bien Mario. Excelente. Como dijo Mario, es hioides, ¿no? Tenemos una vocal abierta en medio de dos cerradas. A ver, ahorita vamos a seguir. A ver, ¿quién más? ¿Quién más no ha participado? Mariana creo que ya participó. A ver, vamos. Mariana, ¿ya participaste, verdad? Sí, maestro. Ya. A ver, vamos a dejar que tus otros compañeros y luego si no te pedimos otra vez. Ya. A ver, Percy y Jesús, a ver, otra vez. Hola, Percy, ¿cómo estás? Bien, Min. Muy bien, Percy, ¿cómo estás? A ver, presenta yato. Avión. Pua. Comunicación. Canción o televisión. ¿Cuál es el que presenta yato? Avión. No, no, Percy. De hecho, avión es un diptongo. ¿Por qué? Porque tengo una vocal cerrada y tengo una vocal abierta y a pesar de que la que lleva la tilde es la vocal abierta. Esto es un diptongo normal. Solo hay dos casos de yato. ¿Te acuerdas? Uno es cuando yo tengo dos vocales abiertas y las voy a separar. Y es cuando tengo una vocal abierta y una vocal cerrada con tilde. ¿Cuál crees que sea, Percy? Vamos, tú puedes. Bocal. Una vocal cerrada con tilde y una vocal abierta. Pua. Muy bien, muy bien, Percy. Genial. Pua. ¿Por qué? Porque es una vocal cerrada con tilde y una vocal abierta. Entonces, eso es un yato. Lo vamos a separar. Sería pu-a. Ya, a ver, ¿quién más? Guadalupe. Hola, Guadalupe. ¿Cómo estás? Hola. Prende la cámara. Guadalupe, cuéntame, ¿qué palabra presenta yato de forma vocal cerrada con tilde y vocal abierta? Bocal cerrada con tilde y luego una vocal abierta. Bu-o. Bu-o. Muy bien. ¿Cómo lo separarías? Si es un yato. Bu. Espacio. Muy bien. ¿Ves que la hacha intermedia no impide que haya un yato y que yo lo separe? Muy buena participación, Guadalupe. Muchas gracias. A ver, Joao. Joao. Hola, Joao. ¿Cómo estás? Ay. Buenas, Rosara. Ya, Joao. A ver, dice. El espacio es la unión de dos vocales en una misma sílaba. ¿Cuál crees que sea la respuesta? La hace. Muy bien, Joao. Muchas felicitaciones. Gracias por tu participación. A ver, Sebastián. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Qué concurrencia vocálica presenta la palabra Uruguay? Uruguay. 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 ¿Cabeza es una concurrencia vocálica? ¿La opción A podría ser? ¿Podría ser la opción A? No, Mir. Ya, muy bien. Entonces, descartada, ¿verdad? Ya, a ver. La opción B, que dice diptongo. ¿Puede ser diptongo? No. Ya, muy bien. Descartada. ¿Puede ser una coda? No. Ya, descartado. ¿Puede ser una cima? No. Ya, muy bien. ¿Puede ser un triptongo? Sí. Muy bien, muy bien, Sebastián. Niños, recuerden que cabeza, coda y cima son los elementos que forman parte de una sílaba. No son parte de la concurrencia vocálica, ¿ok? La concurrencia vocálica solo tenemos tres. El diptongo, el triptongo y el yato. En este caso, Uruguay presenta triptongo al final, en la sílaba final, ¿no? Que sería guay. A ver, vamos a ver. Samuel Davis. Todos van a participar, niños. Así que no se, no, no se, no se preocupen. Hola, Samuel. ¿Cómo estás? Sí, mis, hola. A ver, el espacio es la unión de tres vocales en una misma sílaba. ¿Cuál será la respuesta? Triptongo. Muy bien. Muy bien, Samuel. Ya, a ver, ¿quiénes más están quedando? Kim. A ver, vamos a ver. ¿Quiénes más quieren participar? A ver, Kim. Todos tienen que participar. Van a ir participando poquito a poquito. Kim, cuéntame, ¿cuál es la palabra que presenta el correcto si la veo? ¿Cuál crees que es la que está bien separada? Cooperar. No, cooperar es incorrecto. ¿Sabes por qué es incorrecto? Porque acá tiene dos Os juntas. Y la O es una vocal abierta. Y si son dos vocales abiertas juntas, eso es un yato. Y yo tengo que separarlo. Porque son dos vocales con mucha fuerza de voz. Yo no digo cooperar. Yo digo cooperar. Cooperar. ¿Y dónde estás? Kim, tú puedes. A ver, cuéntame. ¿Cuál podría ser la opción correcta? Teatro. No, esas son otras dos vocales abiertas. La E y la A son dos vocales abiertas, por lo cual tienen que estar separadas. O sea, tiene que ser... Koala. No, esas son otras dos vocales abiertas. La O y la A son dos vocales abiertas. Tienen que estar separadas. Porque cuando son dos vocales abiertas, hay yato. O sea, tengo que separarlo. ¿Cuál crees que sea la respuesta? La A o la B. La A o la B. La A. Muy bien, Kim. ¿Por qué? Porque casi lo tengo separado. Mira. K-O-T-I-K-O. Como son dos vocales abiertas, las tengo que separar. ¿Ya? Muchas gracias, Kim. A ver. Era la A. Muy bien. Mayle, ¿cómo estás? Hola, Miss. Cuéntame. ¿Cuál es la palabra que tiene el correcto silabeo? T-I-T-O. A ver. La A que sería Tito. B-T-I-T-O. C-A-E-R-E-O. D-A-E-R-E-O. O la E-P-A-C-O. ¿La C? No. La C es incorrecto. ¿Sabes por qué? Porque si te das cuenta, al final dice E-R-E-O y está junto. Y yo tengo que separar esa... O sea, sería A-E-R-E-O. Espacio-O. Por eso, eso no sería. Pero yo sé que tú sabes cuál es la respuesta correcta. Misla, entonces. No. Porque te acuerdas... A ver, hay una regla en el yato. ¿Te acuerdas que yo comenté que decía... Si yo tengo dos vocales cerradas... Dos vocales cerradas iguales... Es un yato. Lo tengo que separar. La B. Ah, entonces es la B, mis. La B. Muy bien. Cuando yo tengo dos vocales cerradas que son igualitas... O sea, doble I, doble A, doble E, doble O, doble U... Las tengo que separar. ¿Ya? Entonces, eso ya sería un yato. La respuesta correcta, muy bien, Maylae, sería... Sería la B. Muchas gracias. A ver, vamos a ver si ya participó. Narda. Graciela. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Hola. No, 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 no. Ah, ¿cuál es tu nombre? ¿Perdón? María José. Ah, María José, ¿cómo estás? A ver, María José, en esta pregunta de acá, ¿cuál es la que presenta correcto si la veo? La B. Perfecto. Muy bien, María José. Está muy bien. Uy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la U y la I forman diptongo. Entonces, lo mantengo junto. Muy bien. A ver, ¿quién más me falta? Joao, ya está. Creo que Dafne está cerrado. Sí, 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 mis, sí, mis. Ya. Hola, Dafne, ¿cómo estás? Presenta Diptongo. A ver, cuéntame. ¿Cuál estás? A ver. Diptongo es de vocal cerrada más vocal abierta, ¿no? Y vocal abierta más vocal cerrada. O dos vocales cerradas diferentes. A ver. ¿Sería? Duele. Muy bien, perfecto. ¿Verdad? ¿Verdad?